Tiburón de Rojos de Veracruz continúa trabajando a conciencia para recibir a Jaguares de Chiapas el próximo viernes en el Estadio Luis de la Fuente, el Pirata, en ya la fecha número 3 del fútbol mexicano. Este martes el trabajo fue a puerta cerrada en el Coloso del Fraccionamiento, Virginia. Carlos Reynoso no quiere mostrar sus piezas para enfrentar al equipo felino, se sabe por información del propio club que se hizo fútbol y se estuvo trabajando a la par del equipo sub-17 dirigido por Carlos Casarín, así que Carlos Reynoso acomodando sus piezas para el compromiso ya de la fecha número 3 de la Liga MX. Continúan los problemas de lesión, tanto Gabriel Peñalba como el Keiko Villalba, así como Julio Furch y Juan Ángel Albín trabajaron por separado, supervisados por el doctor Gerardo Aguilar Estrada, aunque dentro de las buenas noticias al final del entrenamiento, Gabriel Peñalba se unió al resto de sus compañeros y así estuvo trabajando ya al parejo del resto del equipo. Así los Tiburones Rojos terminan este día, por ahí estarán trabajando lo que resta de la semana para recibir ya a la fecha número 3 del fútbol mexicano. Jaguars de Chiapas es el próximo rival. Desde el Estadio Luis de la Fuente, el Pirata, para más deportes, Elías de los Santos.